¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Tanto lo aprecia! ¡Acompáñanos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 El aplauso para el que se lo merece fuerte Y este homenaje para un hombre que siempre se entregó por su familia, por su profesión y con mucho cariño para él Se va perdiendo en el tiempo mis años, se va acabando un lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niños, cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Un año se viene despacio, primero contentito avanzar Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre eres muy fuerte, eres muy inteligente, eres mejor que ninguno Como dice Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre se hace bien Se han cubierto de arrugas sus manos, en la nieve sus cabellos O no se cansen un día tus besos Dios, pero el amor no va a tener el tiempo Él te disparen los años, porque mi padre se hace bien Por qué tu puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Por qué se nos cuando muero O no se canse en un día tus besos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Vamos a ver ¿Qué vas a decir? Que estamos celebrando Y eso, para los estudios, sí señor, y dice Yo soy el aventurero En uno de mis portafotos Con una mujer me gusta Me gusta trabajar de todo ¿Y cómo le gustan al cumpleañero? ¿Y qué gustan las altas y las chaparritas Las placas y gordas y las chiquiticas Y los deditos me encantan las chatas De caras bonitas Y yo soy el aventurero ¿Qué digo yo? Aquí el cumpleañero Hombre, jugador y chicharachero Pero muy sincero Sí señor Y el público me duda con el Ay, alala, listo La corte de mi viola Ay, alala, la, la Red listo Ay, alala, ai, alala, la, la, la Ay, alala, la, 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 la El mundo me importa poco Hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vasilador más sincero Y yo juego para Casi sepa rendearle También para el chomo que quiero mezclar También un cuerpito, también un chafal También por el igual que está en tu pal También busca la beca y la mucha chachar Y yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden ¡Oh! ¡No respondo! Y ese Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y me gustan las sacas Y la chaparita Las placas y gordas Y las chiquiticas Solteras y dudas y de ordeístas Me encantan, me encantan de caras bonitas ¡Ay, ay, ay! Que tengan hermanos, que no sean celosos Que vengan su novio, oscaras de baboso ¡Me encanta la vida! ¡Me encanta el amor! ¡Suele, suelo, re vacilador! ¡Eso! ¡Suénale, suénale ahorita esa trompeta! ¡Sofre! ¡No, no les sonó, no les sonó! ¡Antes sí les sonaba! ¡Estamos llevando lloros! Y nosotros ¿Cómo se le parece el primer placer? ¡Ya está! ¡Luego, mis cuates! ¡Ahí nos vemos! 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 ¡Ay, qué aplauso bonito que te pide por supuesto! ¡Ya lo decimos! Y la siguiente canción de parte de tus hermanos que tanto te quieren, quiero hacer canción para ti. Tú eres el hermano del alma, realmente el amigo, que todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque harás amor, que aún te hagas alma de niño, la vida me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los viertos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, y tu obra realmente vacía en horas inciertas. No necesito ni decir, todo esto que te digo, pero no puedo así sentir, que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir, todo esto que te digo, pero no puedo así sentir, que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir, todo esto que te digo, no necesito ni decir, todo esto que te digo, no necesito ni decir, todo esto que te digo, fuertes aplausos que se escuche para él, que no necesito ni decir, todas las menciones para ti. Nos pidieron esta canción. Bueno, la siguiente canción de la pidieron, por supuesto, y es como más alegre, así que yo creería que sería bueno que alguna dama sacase el cumpleaños a bailar. Vamos a celebrar. ¡No es Luz! ¡Oiga Luz, ¿dónde anda? ¡Luz! ¡Luz, no, ya anda! ¡Sáquenlo a bailar! ¡Ya se los preparan, muchachos! ¡A no bailar, hermano! ¡Después, hombre! ¡Vamos a bailar, hermano! ¡Vamos a bailar, hermano! ¡Vamos a bailar, hermano! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Fagando voy por la vida, nomás recorriendo el portalada, para mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, con viento soy muy sincero y soy como las gaviotas que van de puerto en puerto ya sé que la vida es corta al fin vos también la debo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto no más pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra y no tengo la familia más allá del mundo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto no más pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más no más un puño de tierra no más no más sí, 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 sí no más y sin las piernas no aguanté y no bailo, 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 bailo el culo del mundo pondremos una hora en tu frente usado en la hora paraokay El cumpleañero se dice Un momento, un momento, un momento ¿La mujer se llama Chabela? ¿Se llama Chabela? No, no se llama Chabela Haga consuelo, hombre, consuelo No pasa nada, consuelito Y le pasa algo de hombre, curioso ¡Más nuevo! ¡Ay, consuelo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Se puede que no me quede eso? ¿Se puede que me despecie a todo decir? ¡Ay, consuelo! ¡Ay, consuelo, consuelo, consuelo! ¡Es el hombre que yo quiero! ¡Ay, consuelo, consuelo! ¡Vamos, chabaleros! ¡Eso sí, señor! ¡Y ahora está la buña por el cumpleañero! ¡Sí, señor! ¡Y los que van a amanecer festejando! ¡Ay, consuelo! ¡Eso, les creo! ¡Eso, meco! ¡Les solicito un poquito de atención! Van a mirar para acá, así como está, muy bien Toda la familia se va a levantar a bailar Toda la familia se va a levantar a bailar Así, muy bien, así, muy bien Ese público está muy bien ahí Muy bien, muy bien, muy bien Damas y caballeros, con ustedes presentando El show del mariachi juvenil primera clase Donde las presentes se van a prender el siguiente pasito Pues para que vengan a bailar con el mariachi, listo Este es el primer paso, el más fácil, no firma, no firma ¡Un, dos, tres, mariachi, primera clase! ¡Va de nuevo el chapateo para que se lo aprendan! ¡Va de nuevo el chapateo, no firma! ¡Un, dos, tres, mariachi, primera clase! Y el siguiente pasito se lo aprendan las damas ¡Un, dos, tres, mariachi, primera clase! ¡El baile del perro! ¡Que lo bailes de lao! ¡Que lo bailes acao! ¡Que lo bailes acao! ¡Va, va, va, va! ¡Que lo bailes del perro! ¡Que lo bailes de lao! ¡Que lo bailes acao! ¡Que lo bailes acao! ¡Ese tía! ¡Tía no ha perdido la magia, no la ha perdido! En ese momento, el mariachi se va a hacer acá La familia por allá La otra familia por allá Y esto va a ser una batalla de baile, listo Va a ser una batalla de baile El mariachi versus la familia El mariachi versus la familia El que gane tiene premio Vamos a hacer el zapateo A la cuenta de tres El zapateo a la cuenta de tres Si la familia lo hace mejor Que el mariachi tiene premio Fuimos, no fuimos, no fuimos Vamos al zapateo a la cuenta de tres Muy pendiente El que no lo haga porque no quiera el cumpleaños No fuimos, no fuimos Un, dos, tres, mariachi, primera clase Eso, muy bien Va ganando el mariachi 1-0 Y el pasito sexy también Vamos al pasito sexy a ver quién gana Vamos a ver la cinturita Vamos a ver la cadera Un, dos, tres, mariachi, primera clase El baile, pero a ver Cada baile de lado Cada baile de lado Y los baila de lado Eso, muy bien, muy bien Empate, empate 1-1 Dejemos así, dejemos así Dejemos así Y lleven mis días y mis noches Cuéremos me despete Que mis sueños esté encontrando Y todos dicen Ay, consuelo El aplauso para ustedes Dios se lo merece Ahora sí, falta la dama que me mueva Y nos saca los pasos Por favor Pero es que tú no estás cumpliendo años Con los sueños y saludos Yo solo lo voy a mostrar Disculpen al niño Va, listo Descanse un ratico, papi Descanse un ratico Muy bien Vaya es que sí Bueno, le hacemos en plaga Al cumpleaños Que está bonito recordatorio Un regalo muy especial De parte de ese nieto que está por allá Que tanto te quiere Con mucho amor para ti Damas y caballeros Somos el mariachi juvenil primera clase Hasta una próxima oportunidad Dios me diga y chao chao Ahora sí que sigue a las barras hasta las 15 Caballero, no tiene ni un pelo eso 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 Vamos a decir El hijo de los obedientes Lo pidieron a todos Así que eso Un domingo estando errando Se encontraron dos mansegos Metiendo manos en sus pierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Cuando se estaba peleando Cuando se fue su madre Hijo de mi corazón Y a los pedido se estaba peleando Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que el raye el sol, la vida me ha de quitar. El asesor para el cumpleaños, si se llama, si se llama. Bajaron al cubrieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, eso le puedes levantar a mi joder, con el ganado. Un gusto compartir con ustedes, ahora sí que siga la fiesta. ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.